Junto a la concejal de Desarrollo Local y Empleo, Zabel Tazón, podemos proceder a presentar un nuevo curso de Escuela-Taller que en los próximos meses se va a invertir en Barreda. El 30 de abril finaliza el taller de empleo que se está desarrollando, en el que se van a dar 15 certificados de profesionalidad en cocina y otros 15 en restaurante y bar. Una vez que finalice este taller de empleo, inmediatamente, y concretamente el día 2 de mayo, va a comenzar una nueva escuela-taller que ha sido concedida recientemente por acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria y que se va a denominar Torrenavega Escuela de Cocina 2. Esto va a suponer que otros 30 desempleados menores de 30 años puedan acceder a la formación y realización de prácticas durante un año, dividido en dos fases. En los primeros seis meses serán solo alumnos y percibirán una beca de asistencia de 9 euros al día. Y en la segunda fase de otros seis meses pasarán a ser alumnos, trabajadores contratados, con cargo al ayuntamiento y percibirán un salario durante este periodo. El total de alumnos de esta escuela-taller va a ser de 30 en dos grupos de 15 alumnos. Un grupo cursará la especialidad de cocina, nivel 2, para alumnos que están en posesión del título de la ESO. Y otros 15 cursará la especialidad de operaciones básicas de restaurante y bar de nivel 1. Es una satisfacción dar continuidad a estas especialidades formativas que tienen amplias posibilidades de inserción en el mercado laboral, aprovechando las instalaciones excelentes que dispone el Centro de Formación Municipal de Barreda. Así como también hay que destacar la calidad y cualificación de los monitores que le imparten. Y destacar que todos estos jóvenes que finalizarán lo van a hacer con una buena formación, en las que se ha incluido un periodo de prácticas que les capacita para su inclusión en el mercado laboral. El coste total de este proyecto de escuela-taller es de 431.861 euros, de los que el Gobierno de Cantabria, a través del ENCAN, aporta 324.293 euros, y el Ayuntamiento de Torrenavega aporta 107.568 euros. Todos los alumnos van a recibir un certificado de profesionalidad que avala su formación y está dentro de las prioridades del equipo de Gobierno Municipal y del Gobierno de Cantabria, PSOE-PRC, el potenciar la formación para el empleo. Y en el caso del Centro de Formación de Barreda, se hizo una inversión importante que nos permite dar continuidad a los estudios de cocina y que va a permitir que Torrenavega se convierta en un centro de referencia, en un lugar de referencia, en todos los estudios relacionados con cocina y restaurante y bar. Bueno, poco más que decir a lo que ha añadido por el alcalde. Sabéis que ya desde el año pasado, desde los inicios de nuestra legislatura, como equipo de Gobierno tuvimos una clara apuesta por el empleo y me tocó el área. Por lo tanto, desde entonces venimos haciendo esfuerzos importantes, junto con nuestros técnicos en la Agencia de Desarrollo Local, para poder ver aquellos espacios, aquellos huecos laborales donde se pueda generar empleo. Tras estudios de las partes del mercado que están generando empleo y que en futuro más pueden generar, vimos la opción del terreno culinario, es decir, de la restauración, de la cocina, etc. Ahora mismo están en marcha una escuela-taller y un taller de empleo, 60 personas están formándose y todo esto va dirigido a esas personas desempleadas que o bien tienen grandes dificultades para el encuentro de un puesto de trabajo porque carecen de formación o bien porque la formación que tienen esos desempleados no es la adecuada para aquellos puestos de trabajo que se generan. Esa es nuestra función, formar, reciclar, ver, estudiar el mercado y actuar en esos sectores. Por lo tanto, de esa manera conseguimos una magnífica cocina, un magnífico centro homologado que está totalmente en marcha y el ENCAM o el Gobierno de Cantabria a través del ENCAM creo que confía en nosotros plenamente y nos ha aprobado un nuevo proyecto de escuela-taller. Esa escuela-taller tendrá una financiación por parte del Gobierno de Cantabria, como decía el señor alcalde, de 324.293 euros y a eso hay que sumar la aportación del Ayuntamiento de Torlavega, que será de 107.567 euros. Es decir, contaremos con un total de 431.661 euros para poder seguir formando. En este caso, como se trata de escuela-taller, la dirección a quien va es a menores de 30 años, que ya tenemos, los que están ahora en marcha, tienen una ilusión impresionante, tanto monitores como alumnos, y estamos viendo ya hoy en día cómo hay opciones de empleo para ellos. Están recibiendo de vez en cuando ofertas, aunque no están cubriendo, porque lógicamente tendrían que dejar el puesto donde están ahora de formación, pero vemos que hay claras ofertas de empleo, que es lo importante. Como decía, este año nos tenemos que centrar, sobre todo en la formación, porque ya las instalaciones las tenemos, están en pleno rendimiento, la acogida es excelente, esas excelentes expectativas de empleo, y nos tenemos que centrar en la formación. Con lo cual, esa formación, 15 de los alumnos de los 30 van a ir a un grupo de cocina, plenamente cocina, pero tendrán una formación adicional de módulos de repostería. Es decir, que esos cocineros que salgan de ahí van a ser expertos en cocina, pero a la vez van a tener un gran nivel de repostería, buscando el perfil completo del parado en este caso. Luego, para este curso de cocina, va a ir dirigido a aquellas personas que tengan el título de la ESO, tienen estudios. Para aquellos que no tienen estudios, para aquellos irá dirigido, otras 15 personas, las operaciones básicas de restaurante y bar. Como carencen de estudios, vamos a intensificar su formación ampliando conocimientos en matemáticas, en lengua castellana y en inglés, lo cual van a salir de ahí con un certificado de profesionalidad completo de nivel 2 en el servicio de cafetería y bar. Y, bueno, nada más deciros que, como en la edición anterior, parte de este taller de empleo sabéis que tiene parte de obra y la obra tiene que recaer en aquellos aspectos de ayuda a la sociedad que podamos. Con lo cual, nuevamente, tenemos que contactar y no contactar, estamos siempre en plena relación, pero volveremos a hablar con nuestra concejal de servicios sociales, con Patricia Portilla, y de la mano con servicios sociales veremos a ver a quién o a quiénes va a ir dirigida la parte de obra en sí. Desde luego, que partimos de la base de que esa obra tiene que ir dirigida a personas que no tienen medios, a personas que están en precariedad social y poderles dar una ayuda mediante todos aquellos platos y productos que se vayan elaborando en nuestra escuela-taller.